Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Hoy atiendo a una petición vuestra, la inimigración de venezolanos en Perú. Inmigración, digo. Así que la petición viene del lado de los hermanos peruanos. Tema controvertido, como siempre lo es, la inmigración. Petición incómoda que preferiría no atender, pero lo hago apelando una vez más a tu sentido común y a tu espíritu solidario. El vídeo primero te resumirá cómo Venezuela ha llegado a la situación que vive hoy en día. Te cuenta luego cómo han llegado los venezolanos hasta Perú y las acciones del gobierno peruano para intentar acomodar este influjo masivo de inmigrantes. Y finalmente, reflexionamos sobre cómo esta convivencia afecta a ambos, peruanos y venezolanos. Te lo contamos con datos, no con anécdotas oportunistas. Los vídeos de peleas, abusos, insultos y linchamientos, vayan ustedes a buscarlos por otro lado que los van a encontrar. Aquí, por ahora, todavía se te considera humano. Steven Levitsky, un experto en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, resume en cinco pasos cómo Venezuela ha llegado hasta esta situación actual. Primero, un sistema bipartidista, que tras una crisis económica en los 80, creó en el pueblo la percepción de que el sistema estaba arreglado e iba en contra de sus necesidades. Aquella crisis desembocó en el fallido golpe de estado del entonces coronel Hugo Chávez, que ya dejó prendida en la gente la necesidad de un cambio. Segundo, las acciones del propio Chávez tras su llegada al poder en 1998. En socavar el poder de las instituciones democráticas del país, bajo excusa de limpiar la corrupción del sistema y el lema de la revolución bolivariana. Tercero, el golpe contra Chávez en 2002, como consecuencia de la creciente indignación contra sus políticas. Un golpe de fortuna devolvió a Chávez al poder cuando los líderes golpistas sobrepasaron sus medidas disolviendo la Constitución y la Asamblea Nacional. Y en su regreso, Chávez optó por una lucha frontal contra toda oposición y el cierre de todo medio de comunicación o sindicato opuesto a su gobierno. En cuarto lugar, tras ese golpe contra su autoridad en 2002, Chávez apuesta por el caos urbano y los grupos armados. Financia y arma los grupos conocidos como colectivos para controlar esas calles donde los manifestantes le habían removido del poder. Criminales oportunistas se unen a estos colectivos donde encuentran impunidad a sus delitos a cambio de acciones ideológicas. Por último, la llegada al poder de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez en 2013. Maduro hereda una economía desastrosa y ante la falta de apoyo tanto de las élites como de los sectores populares, intenta repartir el liderazgo. Los militares se quedan con los negocios del tráfico de droga, la distribución de alimentos y la extracción de oro. Los colectivos pasan a controlar el mercado negro de productos y alimentos creado por la escasez. Mientras, Maduro imprime más y más dinero creando una inflación insostenible para todos. Resultado, la Venezuela de hoy. Un gobierno demasiado autoritario como para coexistir con las instituciones democráticas, pero demasiado débil para tomar el control total sin colapsar. Un esperpento político que ni funciona como democracia ni funciona como dictadura. Es esta inutilidad del gobierno venezolano y el supuesto fraude electoral en las últimas elecciones lo que llevó a que el pasado 23 de enero Perú reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al igual que hicieron países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Paraguay. Los venezolanos emigran en busca de un futuro y para poder apoyar a aquellos que dejaron en casa, aunque sea desde lejos. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, hasta noviembre de 2018, 3 millones de venezolanos habían salido de su país. Buena parte de ellos fijaron su destino en Perú, un país que a pesar de no estar en su mejor momento económico, provee la suficiente estabilidad y oportunidades para quien acepte trabajar por ello. El flujo migratorio de venezolanos hacia Perú viene en aumento desde 2016. De menos de 7.000 ese año hasta los más de 680.000 que ya llevan ingresados a inicios de este 2019. El 80% de ellos el año pasado. No todos se quedan aquí. Más de 137.000 venezolanos salieron de Perú por la frontera con Chile en 2018. Según datos de las Naciones Unidas, el 88% de los inmigrantes en Perú son venezolanos. Y según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de ellos son jóvenes en edad de trabajar, entre 18 y 39 años, y escogen a Lima como su ciudad de residencia, un 65% del total. Otras capitales de provincia que habitan son Trujillo, 8%, Piura, 3% y Chiclayo, 3%. Este masivo flujo migratorio colapsó los albergues de acogida el año pasado y forzó al gobierno peruano a tomar medidas para responder a la situación como mejor pudo o supo. En un intento de reducir la inmigración, en agosto pasado el gobierno peruano acortó el tiempo de ingreso en el país a los venezolanos autorizados a pedir el permiso temporal de permanencia. Acortó también el plazo para solicitar este permiso y comenzó a exigir pasaporte a todos los venezolanos que intentasen entrar desde Ecuador. A fecha del 31 de octubre, cuando se cumplió el plazo de entrada en el país para aquellos que quisiesen solicitar el permiso temporal de permanencia, 550.000 venezolanos ya habían ingresado en el país y de ellos, 395.000 habían presentado solicitudes para adquirir el permiso. Otros 100.000 más llegaron a tiempo de solicitarlo antes de que el plazo para ello se cerrase el pasado 31 de diciembre. O sea, que en poco más de un año, sin pedirlo ni quererlo, Perú se ha encontrado con una nueva fuerza laboral de casi medio millón de venezolanos legalizados o en el proceso de ser legalizados. ¿Es esto bueno para el país o malo? ¿Es bueno para los peruanos o malo? A eso vamos. Para el presidente Vizcarra son demasiados venezolanos. 100.000 venezolanos eran absorbidos sin ningún problema. 200.000 era el punto de equilibrio y estamos más del doble. Entonces ya los mismos venezolanos que llegan ya no encuentran tampoco posibilidad laboral. Y las que encuentran también es cogiendo posibilidades laborales de los propios peruanos. Otros parecen repetir lo que ya hemos oído con antelación en situaciones similares. Está demostrado que la migración ha generado crecimiento y ha generado más bienestar. ¿Quién tiene más razón, el presidente o el economista? Las principales actividades económicas a las que los venezolanos se dedican en Perú son la atención al cliente, el comercio ambulante y la seguridad. En algunos casos cobrando sueldos por debajo del mínimo pital. ¿Significa esto que los venezolanos le están quitando el trabajo a los peruanos? Sí y no. Siendo Perú un país donde la informalidad laboral alcanza el 95% en zonas rurales y un 66% en zonas urbanas, la tentación de contratar informalmente a extranjeros a cambio de un sueldo muy inferior al sueldo mínimo es un factor de peso. Está ahí. Y hay empresarios que la están ejerciendo. Empresarios peruanos. Perú mantiene todavía un rígido sistema de trabajo que mantiene a buena parte de su fuerza laboral descontenta. Según un estudio llevado a cabo en agosto del año pasado sobre la actualidad del mercado laboral en ocho países latinoamericanos, más de un 25% de los empleados peruanos señalan que su empresa o sus jefes no son flexibles con sus horarios de trabajo. Un 44% considera que su remuneración no es justa. Un 32% no dudaría en cambiar de trabajo si encontrase otro con mejores condiciones laborales. Y más de un 71% prevé que en 10 años tendrá una empresa propia. Un porcentaje más alto que el de otros países latinoamericanos. Habrá peruanos que perciban la llegada de mano de obra barata desde Venezuela como una amenaza. Y habrá peruanos que ahora mismo se estén aprovechando de ello como una oportunidad y creando esas empresas propias que hace unos meses soñaban con crear. Pero un trabajo no es solo sobre el salario. Hay empresas peruanas que prefieren contratar venezolanos al considerar que estos ofrecen una mayor calidad de servicio, que tienen mejor trato con las personas que el que han experimentado con sus empleados nacionales. Es en los sectores que requieren atención al público, como restaurantes y anfitrionaje, donde se está dando este fenómeno. Más de la mitad de los venezolanos residentes en el Perú cuentan con estudios universitarios concluidos. 350.000 según la ONG Unión Venezolana en Perú. Pero entre enero del 2017 y agosto del 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria reconoció menos de 2.000 títulos de profesionales venezolanos, por lo que la gran mayoría no pueden ejercer sus profesiones ni colegiarse, lo que los obliga a desempeñar labores de mozo, vendedor o agente de limpieza para las que están sobrecalificados, que les proporcionan ingresos mucho más bajos que el promedio de sus respectivas profesiones en el mercado peruano. Algunos se dedican a la venta ambulante o informal porque no encuentran otra cosa donde colidan con los peruanos que puedan dedicarse a esta actividad. Un primer grupo de 30.000 profesionales venezolanos se ha registrado para ponerse al servicio de un eventual plan de asimilación productiva en Perú. La situación con el tiempo puede ir mejorando para todos. Algunas industrias se han visto impulsadas con la llegada de los venezolanos. Por ejemplo, la de la belleza. Víctor Hugo Montalvo, gerente general del Instituto Montalvo, reveló que solo el 20% de estilistas en Perú tiene estudios, por lo que tras la llegada de profesionales con experiencia en el rubro desde Venezuela, se ha llegado a subir los profesionales a cerca del 50%, impulsando el sector. Otra de las ocupaciones que ejercen algunos venezolanos en el Perú es el baile. Karim y su esposo Francisco Díaz llegaron a fines de 2016 tras demorarse medio año en el trayecto y con ellos trajeron el colectivo The Breakdowns Inyectando Cultura, que les brindó la oportunidad de conocer al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la actriz estadounidense Angelina Jolie. Recordar que Perú no está sola en este esfuerzo por acomodar la masiva emigración venezolana por todo el continente. World Vision busca brindar asistencia a más de 140.000 venezolanos mediante iniciativas de estímulo al empleo, el emprendimiento y la generación de ingresos. Su campaña Esperanza Sin Fronteras ya ha ayudado a 71.000 personas y tiene como meta, a corto plazo, duplicar su impacto en los principales países receptores de venezolanos. Y recordar también que los inmigrantes venezolanos representan sólo el 2% de la población económicamente activa del Perú. Así que el impacto de todo lo que llevamos hablado en la economía peruana es marginal. ¿Qué más? ¿Están aprovechándose los venezolanos o robando los servicios sociales peruanos? Si residen legalmente, estarán aprovechándose. Pero no creo que roben servicios. Una de las mayores preocupaciones de los padres es la educación de sus hijos. Los niños y adolescentes venezolanos que cuenten con su permiso temporal de permanencia tienen acceso al seguro integral de salud y educación primaria y secundaria gratuitas. Sin embargo, no son siempre los que tienen la prioridad de uso de estos beneficios. Hace cuatro meses, Emily y su hijo Derek, de cuatro años, viajaron por ocho días para llegar a Lima. Pero esta madre venezolana no consiguió cupo para inscribir a su hijo en un colegio público. No aceptaron al niño, no me lo inscribieron porque ya no había cupo. Tuve que trabajar más y buscarle un colegio pago. El rechazo que la comunidad venezolana recibe por parte de algunos peruanos bien puede deberse a la propagación de muchas mentiras malintencionadas en relación con los supuestos privilegios sociales otorgados a éstos. A saber, se dijo que el Congreso había aprobado una ley para garantizar un sueldo de 1.100 soles mensuales para los venezolanos, siendo el sueldo mínimo local de 930 soles. Mentira. Sueldo mínimo vital especial para los venezolanos. Hay una ley. Mándenme el número. Mándenme, así como yo les leo las leyes que hay vigentes, mándenme el número. No hay ninguna ley de sueldo mínimo vital para venezolanos. Es absolutamente falso. El sueldo mínimo vital para todos los que trabajan en el Perú es de 930 soles. Se dijo que los venezolanos votarían en las elecciones municipales del año pasado. Los extranjeros sólo pueden votar en elecciones municipales donde residen si se han inscrito en el registro electoral de extranjeros residentes en el Perú. Sólo un venezolano está registrado en él. Van a votar 400.000 venezolanos en las elecciones municipales y regionales. Es absolutamente falso. Se dice que los venezolanos tienen acceso completamente gratuito al sistema integral de salud o SIS. Sólo los niños y adolescentes venezolanos con permiso temporal de permanencia pueden acceder al SIS. Los mayores de edad pagan el SIS independiente. El SIS. Le dan SIS a los venezolanos, no los peruanos. Mentira. Mentira. El SIS independiente pagando 39 soles, no puedes obtener. Tienes que pagar. Se dice que las empresas peruanas podrán contratar cualquier cantidad de trabajadores venezolanos. Las empresas siguen teniendo un 20% de tope máximo de contratación de extranjeros. Más allá de beneficios sociales, cómo no incluir otras mentiras como que se dice que las mujeres venezolanas están robándole los maridos a las peruanas. Bueno, se dice, pues viva el amor. Después de hacer vídeos sobre la emigración en una buena parte de nuestros países latinoamericanos, reparo que esto de que las que llegan le quitan los maridos a las que están se dice en todos los países. Pero todavía no encontré uno que diga que son las mujeres que están quienes le roban los maridos a las que llegan. Y sugerir que quienes roben puedan ser los hombres, eso ya no se le ocurre a nadie. Pobrecitos nosotros, torturados entre tanta chicha donde escoger. Siempre soñando con que las que llegan son más coquetas, exóticas y abiertas a nuestros avances sexuales. Y hablando de robar, he dejado esto a propósito para el final de la lista. Se dice que miles de delincuentes venezolanos están cruzando la frontera. Cierto es que se han capturado varias bandas que incluían extranjeros colombianos y venezolanos. Pero igual de cierto es que según datos de hace medio año, de los alrededor de 70.000 presos residiendo en las cárceles peruanas, sólo había 73 venezolanos, lo que representa el 0.1% de la población penitenciaria. Según el informe técnico de seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el último semestre móvil del que encontramos datos, de octubre 2017 a abril 2018, el índice de ciudadanos afectados por actos delictivos en Lima descendió. ¿Y cómo se entiende eso si Lima es la ciudad a la que han llegado la mayoría de los inmigrantes venezolanos? Por otro lado, la mayor cifra de victimización se registró en los departamentos de Junín, Puno, Tacna, Cusco y Madre de Dios, departamentos en los que apenas hay venezolanos. Así que aunque aún no hay cifras detalladas de la delincuencia extranjera en el país, estos índices no apoyan la teoría de que la criminalidad se haya incrementado por el ingreso de los inmigrantes venezolanos. Eso no parece cierto. Lo que parece cierto es este fenómeno que se repite en las redes sociales una y otra vez. Quienes vienen de fuera vienen a robarnos. Nos roban el trabajo, nos roban los beneficios sociales, nos roban los maridos y tarde o temprano nos los encontraremos tras una esquina y nos robarán lo que llevamos encima porque son delincuentes, porque vienen a quitar, nunca a dar. No ocurre solo en Perú, ocurre en cada país del continente y afecta a cada nacionalidad. Quien llega de fuera siempre ha de tragar con la xenofobia y la falta de solidaridad de muchos otros. Afortunadamente, los más xenófobos parece que están todos por aquí, perdiendo el tiempo juntos en las redes sociales. Afortunadamente, la sociedad ahí fuera encuentra poco tiempo para estar viendo vídeos virales de peleas callejeras o aporreando las teclas de su computadora con insultos racistas porque vio un vídeo de un extranjero que saltó del otro lado de un mostrador y se llevó un puñado de teléfonos móviles. Lo que al final va a pasar es que este influjo de venezolanos por todo el continente, como en su día lo hubo de chilenos, de colombianos, de peruanos, de todos aquellos que tuvieron que emigrar cuando su país cayó en desgracia, beneficiará positivamente las economías de los países por donde se reparta. Es fuerza laboral joven dispuesta a sacrificarse. Cada gobierno tendrá que velar por los intereses de sus propios trabajadores y existirán abusos. Pero en el caso de Perú, el anquilosado mercado laboral va a salir reforzado tras la sacudida, con formas más dinámicas de operar y con nuevos empresarios peruanos que harán crecer al país. Y cuando la situación en Venezuela cambie y muchos venezolanos regresen a Venezuela, habrá peruanos que ahora se están enriqueciendo con su trabajo que los van a echar de menos. Mientras que los otros, los xenófobos de las redes sociales no piensen que van a estar mejor. Seguirán igual, perdiendo su tiempo por aquí y echando pestes sobre alguien que viene a robarles todo, sin reparar que si realmente quieren un trabajo, lo único que tienen que hacer es separarse ahora mismo de aquí y salir a buscarlo, en su país o en otro. Donde no hay valor, siempre existe el miedo. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!